Lo que voy a decir a continuación resultará por demás controvertido, pero definitivamente tengo que decirlo. Las personas en general, los profesionales de la salud, los médicos y psicólogos estamos convencidos de que una depresión se sufre como consecuencia de la baja producción de neurotransmisores, principalmente serotonina. Y es que si bien es cierto que los niveles de serotonina en una persona con depresión son más bajos de lo normal, en realidad esta no es la causa de la depresión, sino simplemente una consecuencia de la misma. Es increíble que no exista una correlación directa, es decir, una explicación sobre las causas orgánicas que inhiban la producción de neurotransmisores. En el mundo hay 300 millones de personas que padecen depresión y en el 95% de los casos se les da exactamente el mismo tratamiento, consumir antidepresivos. Los profesionales de la salud recetan antidepresivos porque están informados por medios oficiales que la causa de la depresión es la carencia de serotonina. Yo personalmente fui uno de esos pacientes, consumí antidepresivos durante nueve años de mi vida, pero puedo decir por mi experiencia personal, pero además ahora por mi experiencia profesional, que incluye miles de casos, que un antidepresivo nunca será la solución definitiva para la depresión. Por la sencilla razón de que la baja producción de serotonina es una consecuencia de la depresión, no su causa. La lógica es muy simple al respecto. Nunca una sustancia suministrada para el cuerpo va a solucionar de fondo o de raíz un problema que se origina en la mente. Claro, hay algunos casos en donde puede haber otras causas, como la mala alimentación, o consecuencia de enfermedades preexistentes. Pero hablemos de la depresión más común, esta que se origina por un problema en nuestra mente. ¿Para qué nuestro organismo sufre una depresión? Pues todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene siempre el mismo propósito, la supervivencia. La depresión es un mecanismo de supervivencia que evita la degradación neuronal por el exceso de trabajo en nuestros circuitos. Cualquier circuito eléctrico, los circuitos de nuestra casa o los circuitos eléctricos de un aparato o los de nuestro propio cerebro, cuando trabajan en exceso producen sobrecalentamiento y este exceso de trabajo compromete la integridad de los componentes. En el caso de los circuitos de un aparato, pues fundiéndose. Pero en el caso de nuestros circuitos neuronales, un exceso de trabajo los podría llevar a la muerte. La muerte de aquellas neuronas que pudieran estar trabajando en exceso. El cerebro del hombre contemporáneo fácilmente llega a esos niveles por un fenómeno que yo denomino legoplasticidad, que básicamente es la carencia de flexibilidad en nuestro razonamiento y en nuestros circuitos. Algunos circuitos de nuestro cerebro trabajan de forma exclusiva cuando nuestro pensamiento no es eficiente, cuando no conseguimos procesar correctamente una variable. Así, el circuito neuronal que lo está procesando se repite una y otra vez incesantemente. Por ejemplo, cuando contamos un secreto a una persona muy querida, alguien en quien confiamos plenamente, y luego esa persona comete la indiscreción de compartir la información sensible. No sólo es un resultado inesperado, lo más importante es que es un resultado incomprensible. Por ello, pasamos todo el tiempo y de forma recurrente pensando en lo sucedido. Porque lo que nos hace daño no es lo que pasó, sino que no comprendemos por qué sucedió. Esta repetición del mismo proceso lleva nuestra corteza cerebral a incrementar las frecuencias neuronales para dar más rápido con la solución. Esto es lo que conocemos como estrés. El estrés comienza a sobrecalentar los circuitos que usamos para procesar la indiscreción incomprendida. Pero esto es sólo uno de muchos posibles ejemplos. Hay muchas otras situaciones que podrían sobreestimular nuestros circuitos, todos los pensamientos recurrentes que aparecen, por ejemplo, cuando nos sentimos abandonados, o cuando sentimos culpa, u odio, o incertidumbre, o sufrimiento, entre muchas otras cosas. Básicamente, cuando no encontramos explicación para la realidad. Esto dispara nuestras emociones por periodos importantes de tiempo, como el enojo, el miedo, la anticipación, el rechazo o la tristeza, incrementando aún más el trabajo exclusivo de circuitos específicos. Para que estos procesos no terminen matando por calor a nuestras neuronas, nuestro cerebro incrementa la impedancia de nuestros circuitos. Esto para reducir los esfuerzos electrodinámicos. ¿Cómo lo hace? Deprimiendo la producción de neurotransmisores, sustancias que permiten la conductividad eléctrica de nuestros circuitos, entre ellos la serotonina, pues es la que tiene el nivel más alto de resistividad de todos ellos. Es decir, que la depresión en realidad es un sistema de autoprotección eléctrica, tal como las pastillas termomagnéticas que se botan cuando se sobrecalientan en nuestro propio hogar. Pensemos entonces en un humano primitivo de las cavernas que entraba en depresión. Perdía el apetito, el líbido, el interés en las cosas, pero todo eso tenía un propósito. El propósito es que ese individuo se alejara un tiempo de sus problemas, se aislara en una cueva sin la necesidad de comer o convivir para que sus circuitos neuronales tuvieran un descanso, unas 24, 48 horas de depresión y luego así sus circuitos una vez rehabilitados salir nuevamente a sobrevivir. El hombre contemporáneo sin embargo no hace lo mismo, porque aunque consiga refugiarse dentro de su habitación, metido en su cama, sin comer y sin socializar, sus problemas continúan dentro de su mente. Las deudas, el sentimiento de abandono, el resentimiento y todos estos constructos de los que habíamos hablado previamente. Pero además, para este individuo la depresión es ahora un nuevo problema, ya que le han explicado que algo está mal con él, tiene algo en su cuerpo. Su cerebro tiene una ineficiencia biológica. En realidad, no entiende que su cerebro está tratando de aminorar sus esfuerzos electrodinámicos. Su cerebro está tratando de descansar, pero el descanso no se consigue porque el individuo, además de que no puede procesar correctamente sus problemas, ahora siente preocupación, culpa o vergüenza por su diagnóstico. Porque la depresión es un estigma en nuestra sociedad. Por ello, las personas prefieren utilizar cualquier otro diagnóstico como pretexto, por ejemplo, para no ir a una fiesta, que la depresión. Pero la depresión del hombre moderno, en realidad, es un resultado de una causa original. Una mente que no puede lidiar con la realidad, que carece de estrategias para afrontar sus problemas, entra en conflicto. Y cuando esto pasa, el sistema límbico toma el control de nuestra conducta. Es decir, literalmente sentimos como si nuestra vida estuviera en peligro. Esto lleva nuestras frecuencias neurológicas al límite, de forma constante y por largos periodos de tiempo. Esto es lo que yo describo en el fenómeno conocido como legoplasticidad. Tardé años en desarrollar una solución integral a este problema, reentrenar el funcionamiento de nuestro cerebro. Desarrollé estrategias para abordar nuestras circunstancias, estudiando la lógica que utilizan personas que han logrado la habilidad de no estresarse, de no enfurecer, de no sobredimensionar los problemas, de emprender las acciones correctas, de afrontar los problemas y resolverlos. Personas que gracias a sus experiencias desarrollaron otras formas de razonar, muy diferentes a las del individuo promedio. Códica es un método que nos permite identificar y diagnosticar nuestras vulnerabilidades cognitivas y rediseñar nuestras herramientas para afrontar los retos de la vida moderna. Pero todo esto mientras simultáneamente estimulamos grupos de neuronas especializados para desarrollar habilidades emocionales, conductuales e intrapersonales. Esto es el método Códica, una excelente alternativa para superar problemas como la depresión, la ansiedad, la frustración, el sufrimiento, la incertidumbre y muchas otras cosas difíciles de superar. Conoce más sobre este método, busca un consultor o fórmate como uno y se parte de nuestras filas. Entrena tu cerebro y libera tu mente con Códica. ¡Gracias!